Mañana con 14 minutos le vamos a tomar el pulso a la ciudad. Ya estamos en contacto con César Yuxa, mi estimado César. Día jueves, preámbulo de viernes, hay problemas. Y eso es lo bonito también de ayudar desde nuestra trinchera de trabajo, la comunicación. Ayudar a la ciudadanía, ayudar a la comunidad. Nos dicen que están faltando contenedores de basura en el sector del Comité del Pueblo. ¿Qué hacer? ¿Qué pedir? ¿Qué dice la ciudadanía? Mi estimado César, adelante, el país entero te mira y escucha. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, mi estimado Leo? Muy buenos días. Sí, efectivamente, usted recordará que hace algún tiempo nosotros veníamos por acá, por todo lo que era el barrio del Comité del Pueblo, y no había contenedores. Ahora ya existe y Maceo está atentico en esta situación. Así que, yo venía caminando, no veníamos, veníamos en el auto. Y, ¿sabe qué? Déjeme decirle, mi estimado Leo, acá es la cultura de la gente también. Salió un señor con sus dos fundas de desperdicios a la vereda, teniendo ahí el contenedor. Imagínese, ahí sí ya no se puede hacer absolutamente nada. Ahí sí, vea, me rindo. Porque, imagínese, teniendo el contenedor, va y deja a pocos metros. Y ahí vienen los perritos callejizados y es otra historia. Pero, por favor, a todos los moradores del Comité del Pueblo ya van a tener contenedores. Y tenemos que cuidar, tenemos que poner la basura en su lugar. Estamos ya acá, en la entrada al Comité del Pueblo, por el sector de la bota. Y es importantísimo que vamos nosotros a conversar con el señor gerente de Maceo. Mi estimado señor gerente, muy buenos días. Gracias por atendernos en el tema informativo, como ha pasado. Bueno, buenas noticias para el Comité del Pueblo. Don Francisco, tenga la bondad. El tema es que debemos respetar los horarios. Vamos a colocar todo lo que son los contenedores. Pero, por Dios, hay que poner la basura en su lugar. Bienvenido. Gracias, buenos días. Así es, estamos en el querido y populoso sector del Comité del Pueblo. Un sector pujante, un sector comercial. Pero un sector donde también habitan más o menos 30 mil personas que van a ser beneficiarias con este proyecto. De instalar 116 contenedores a lo largo del barrio. Y resolver aproximadamente 17 puntos críticos que se forman acá de mala disposición de los desechos. Entonces, efectivamente, como usted bien lo señala, pedir la corresponsabilidad ciudadana en disponer adecuadamente los desechos. Y sacar la basura de acuerdo con los horarios y frecuencias. Que en este caso, para servir de mejor manera al Comité del Pueblo, hemos dispuesto a la presencia de nuestros recolectores todos los días. Con frecuencia diaria. De 7 de la noche a 3 de la madrugada en todo el sector. Mi estimado ingeniero, hay que hacer un llamado también a la comunidad como se había manifestado. Pero, ¿estos contenedores se ha hecho a través de un estudio técnico donde en verdad se necesita cuál va a ser el tema de la recolección? Obviamente, toda la gente que está con sus desperdicios tiene que colocarlos en estos sitios y no poner en las veredas y no dañar el ornato. En efecto, el estudio técnico realizado ha determinado los puntos en donde, en primer lugar, necesitamos colocarlas y en segundo, es posible que lleguen nuestros cargadores laterales. Porque la maquinaria que sirve para levantar los contenedores es una maquinaria especial que levanta los contenedores automáticamente y los vuelca sobre la caja compactadora. Entonces, ese tipo de recolectores tenemos ahora para servir a todo el sector del Comité del Pueblo y lo vamos a hacer de una manera eficiente y técnica con base en el estudio que usted ha mencionado. Además, señalar que vamos a lavar los contenedores al menos dos veces por semana para evitar malos dolores. Mi estimado ingeniero, nos decía también las sanciones. ¿Van a existir sanciones para los malos, los muy malos vecinos que a veces no entienden? Entonces, si, como se dice por ahí, si no entienden a la buena, ahora sí les va a afectar el bolsillo. Bueno, la protestar sancionadora le corresponde a la Agencia Metropolitana de Control y no a EMACEO. Pero sí recordar a la ciudadanía que el Código Municipal 001 contiene sanciones para la mala disposición, como es arrojar la basura a la calle, 20% de un salario básico. Como si se destruye un contenedor, son hasta dos salarios básicos. Ahora también tenemos que hacer un llamado a las personas que minan. Ese es un tema también algo complicado. Las personas que van y se ingresan a los contenedores para realizar su trabajo de reciclaje. ¿Cómo se tiene pensado, previsto, efectuar también ese tema de... Que muchas veces hemos conocido que dañan los contenedores. De momento de colocar unos maderos y dejar las tapas abiertas. Y a veces incluso los vandalizan. Tiene usted toda la razón. El llamado para ellos en el sentido de que nosotros respetamos y valoramos el trabajo que ellos realizan. Porque de esa manera permite sustentar sus familias. Pero es necesario que también tengan corresponsabilidad con nosotros. Porque además de lo que usted muy bien ha señalado, También tenemos el inconveniente de que retiran todos los desechos del contenedor. Y sacan lo que a ellos les interesa. Los plásticos, las botellas, las fundas. Pero luego me dejan tirada una vez más la basura que ya estaba colocada en el contenedor. Entonces, en ese sentido, necesitamos también la colaboración de ellos para que puedan disponer de los materiales que ellos, Muy bien hechos, reciclan, pero que me dejen la basura en su lugar. Listo, mi estimado ingeniero Francisco Poveda, gerente de EMACEO. Mi estimado Leo, cuénteme, dígame, hay una pregunta por parte de usted. Muy buenos días. Mi estimado César, aproveche que está la autoridad. Hay que hacer conciencia de que nosotros somos los que estamos pagando los contenedores. Hemos visto que existe, por decirlo así, un tema de una acumulación de contenedores dañados. ¿Estos son rehabilitados o son nuevos? ¿Y cuánto le cuesta al municipio cada uno de estos contenedores? Para que la gente haga conciencia. Porque muchas veces los chocan, los destruyen. Y vea, eso es plata del pueblo, mi estimado César. Ojalá le acerque la consulta, mi estimado César. Por favor. Le estoy escuchando, mi estimado Leo. Le estoy escuchando, el señor gerente. Señor gerente, ¿cuál sería la respuesta a lo que preguntó mi compañero Leonardo Balseca? Gracias, don Leonardo. Buenos días para usted. Efectivamente, el contenedor tiene un costo de dos mil doscientos dólares cada contenedor. Y efectivamente, el llamado a la ciudadanía para que contribuya con cuidar los bienes públicos. Porque son bienes de la ciudadanía. No son bienes ni de la empresa de Maceo, ni mucho menos de este gerente. Son bienes de la ciudadanía que deben ser cuidados, que deben ser respetados. Y en efecto, se vandalizan, se destruyen, se chocan. Y eso tiene un costo. En el caso actual, estamos colocando tanto contenedores nuevos como contenedores que han sido reparados por la aseguradora que cubre estos bienes por disposición de la ley. Y más, ingeniero, rapidísimo. También nos reportan, dicen que hay en Solanda unos contenedores que a veces se les pone poco más de en media vía. ¿Están bien colocados en algunos sectores? Nosotros colocamos los contenedores de acuerdo con los estudios técnicos, pero es la propia ciudadanía la que los mueve. Porque hay ocasiones en las cuales se colocan en la acera, pero esa acera es usada por vendedores ambulantes que colocan sus ventas ahí. Y entonces los retiran para poder colocar sus ventas. La avenida Cardenal de la Torre nos reportan. Así es, así es. Tanto en la avenida Cardenal de la Torre como en otras vías de Solanda tenemos esos inconvenientes porque la ciudadanía a veces dispone de los contenedores de esa manera sacándolos a media vía. Ahí está. Le agradecemos, mi estimado señor gerente. Le agradezco. Mire, incluso ahí ya es un tema para la agencia metropolitana de control. Nos vamos rápidamente a estudios, somos del noticiero matinal, el noticiero de Gavavisión junto a la comunidad. Gracias, mi estimado César. Ahí está la voz de la autoridad y también el pedido. La educación, la cultura viene de casa y contribuyamos a que no se dañen los contenedores porque eso le está costando al pueblo. Le cuesta a usted, me cuesta a mí. Cuidemos un poquito más el tema de los contenedores. Hoy por hoy el tema del Comité del Pueblo es el beneficiario. Ojalá los otros barrios...